Ah, desde el día que te conocí, me fui enamorando de ti Cada momento, cada instante, eres muy especial para mi Te amo mi amor Y todos bailando mi ritmo, con ese zapatero En el Perú, Bolivia, Argentina, Chile Este zapatero, este zapatero, este zapatero Con la punta y el saco, la punta y el saco, la punta y el saco Ahora mi chulita En esa fiesta te conocí, me enamoré cuando te vi Poco a poquito me ilusioné, de ti mi amor, me enamoré Bailando así, salay, salay, gozando así, salay, mi amor, te conocí Bailando así, salay, salay, gozando así, salay, mi amor, me enamoré Oye tú, ¿cómo te gusta bailar? Siéntelo, gozalo, y dímelo Amor, dímelo Desde que te conocí, desde que te conocí, me enamoré de ti Yo también, mi amor Busco a poquito, me enamoré de ti Yo te lo dije, amor Cuando te lo dije, cuando te vi, poco a poquito, me ilusioné De ti, mi amor, me enamoré Bailando así, salay, salay, gozando así, salay, mi amor, me enamoré De la mano, con estudios, María Andrade, en todo el Perú Bailando así, salay, salay, gozando así, salay, mi amor, me enamoré Bailando así, salay, salay, gozando así, salay, mi amor, me enamoré Y nos vamos gozando, por toda la selva central Cuyo, cuyo, sandia, san Juan de Noro, putita, punjo Vuelta, vueltita, vuelticita, vuelta, vueltita, vuelticita Que bonito, como nos bailan las cinturitas chiquitas Saludamos para la gente, de lampa, para tía Así se baila, zapatea, 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 mi chiquita Perú